te nota, lo estoy haciendo ahora, la libertad de expresión, no me interesa lo que opinan los líderes de arriba, si les gusta bárbaro y si no, yo voy a sacar mi lista en Canelones, voy a sacar mi lista en todo el país, voy a recorrer el país como corresponde, y después si se puede lograr algún acuerdo, bárbaro. Y si no, me sentiré tranquilo, cuento con un respaldo espectacular, porque tú fíjate que yo trabajé en momentos cuando yo no jugaba nada, como el balotaje, me dio el lujo de ser el único dirigente de todo el país, del Partido Nacional, cuando la mayoría se borraron, todos se borraron, todos los senadores, diputados, se borraron, nosotros a una semana de las elecciones trajimos la fórmula a Cabarros Blanco, con un respaldo muy importante, no al sea la fórmula, al sea el que había convocado, que era el caso mío. Bueno, allí Julio Lara, hablando entonces de su futuro a nivel político, ha decidido no aceptar el cargo que le ha propuesto, bueno, Alianza Nacional, Jorge Larrañaga, a mí no me queda claro por qué no lo ha aceptado, vamos a ver si, es probable que lo invitemos a Julio para hablar aquí, un poco más en extenso, y bueno, y conversar un poco con él, por qué no aceptó, ¿verdad? Porque, bueno, no lo, este, yo no llego a comprender bien, o sea, desde un cargo político, ¿se hace política? ¿O en realidad es un cargo para trabajar en el sector donde esté ese cargo? A ver, ¿cómo es bueno los políticos? Pero es evidente que, sí, Julio Lara ocupaba cualquiera de los tres cargos que le ofrecieron, que por ahí el que era más seguro que iba a ocupar era la Comisión Mixta del Río Uruguay, pero, pongámosle, en el Instituto de Economización o también en la Junta Anticorrupción, no puede hacer política. Claro, a ver, por eso, pero no me queda claro si Julio Lara, lo que pretendía era un cargo de mayor nivel o trascendencia, y por eso renuncia a esto que le están ofreciendo. De todas maneras, es importante...